Hola amigas y amigos, mi nombre es Karen Alfaro y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de la serie Descubro al artista en casa, la creatividad está dentro de ti. Hoy quiero invitarles a que en familia confeccionemos palos de lluvia o palos de agua, instrumento utilizado por diferentes comunidades precolombinas. Palo de agua o palo de lluvia es un instrumento de percusión que reproduce el sonido del agua como puede ser el de la lluvia o el fluir de un río. Su origen es un misterio, ha sido atribuido a diferentes pueblos sin existir un consenso definitivo, sin embargo se han encontrado vestigios arqueológicos cerca de la costa peruana y en los antes centrales en culturas anteriores a los incas. Fueron utilizados por diferentes comunidades andinas para ceremonias religiosas, para atraer lluvia a los pueblos para los tiempos de cosechas. La invitación ahora es a que podamos crear nuestros palos de lluvia o palos de agua con materiales que podamos encontrar en nuestros hogares. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Tubos de cartón, cinta adhesiva, una tijera, preferentemente punta roma, un lápiz para marcar, trozos de cartón delgado, papel aluminio y semillas o arroz en este caso para rellenar. Para decorar podemos ocupar los materiales que más los acomoden. Antes de unirlo procedo a marcar el contorno en el cartón delgado que va a servir de tapa para mi palo de agua. Y los cortamos. Guardamos nuestras tapitas para el final de la actividad. Ahora que ya marcamos las tapas vamos a poder unir nuestros tubos. Y listo. El siguiente paso ahora será hacer con el papel aluminio el interior de nuestro palo de agua para que podamos impedir el paso de los granos que vamos a introducir más adelante. Cortamos y enrollamos. Hasta que nos quede con esta forma para poder ingresarlo a nuestro tubo. Tomamos una de nuestras tapas y la pegamos a uno de los extremos con cinta adhesiva. Y nos va a quedar sellado. Antes de ingresar las semillas al interior de nuestro palo de lluvia lo que podemos hacer es forrarlo con la misma cinta que unimos nuestros palos para darle una textura más uniforme. Ahora que ya lo tenemos forrado vamos a hacer el ingreso de alguna semilla o en este caso yo voy a utilizar arroz. Tomamos nuestro palo y con mucho cuidado hacemos el ingreso de las semillas en su interior. Vamos probando antes de cerrar tapando con una mano. Así es el sonido que buscamos lo cerramos si no ingresamos un poquito más. Y después tomamos nuestra tapa y la ponemos en el extremo para poder cerrarlo. Y listo ahora que ya tenemos nuestro palo de lluvia la invitación es a decorarlo con los materiales y colores que más nos gusten. En este caso voy a utilizar papel entretenido, hojas de colores y algunas lanas para poder decorarlo al final. Y listo ya tenemos nuestro palo de agua. En este caso como el papel ya tiene bastante diseño no voy a agregar nada más solo que le cambié el color a las tapas pero podemos innovar y agregar por ejemplo elementos decorativos, lanas como en este quise acá que es de un tamaño mucho más pequeño o aplicar brillos como en este y tempera también. Todo va a depender de nuestra creatividad y del diseño que cada uno elija para su palo de lluvia. Les dejo la invitación a que compartan sus creaciones a través del hashtag sonidosandinos. Espero que les haya gustado este capítulo y sigan atentos y atentas a los contenidos de nuestra serie Descubre al artista en casa, la creatividad está dentro de ti. Cuídense mucho y recuerden quedarse en casa. Nos vemos en una próxima oportunidad.